que tal gente buen día arrancamos con un nuevo vídeo con una nueva visita en medio del viaje nos sorprendió el agua como se puede ver atrás mío está muy difícil complicadísimo circular de esta manera así que bueno improvisamos en una parada que está acá justo en el medio de la ruta de colectivo está justo acá atrás mío Mada Mowly acá atrás y bueno tomando unos mates para calentar el cuerpo para secarse un poco porque nos mojamos bastante y estas son cosas que bueno que tiene este tipo de aventura de viajes de salidas pero bueno hay que ponerle la mejor y pasarla de la mejor manera gente y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, parando acá en la YPF Un descanso después de arrancar Ya que la lluvia y la neblina no nos dejaban mover Así que bueno, pudimos comenzar nuevamente el viaje Así que bueno, era una parada obligatoria A tomar un café y estirar un poco las piernas Bueno, ya acabamos de tomar el cafecito Ahora vamos a continuar la ruta hasta Bragado Donde vamos a descansar un poco Estamos a 55 kilómetros Cometí yo un gran error, gente Y es no haber procurado un equipo para la lluvia El frío y el agua no son buenos compañeros para el viaje Así que bueno gente, continuamos Y muchísimas gracias por todo como siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acabamos de llegar donde nos vamos a hospedar el día de hoy Debido a las circunstancias climáticas Nos llevaron a cambiar los planes y la ruta que teníamos marcada Así que bueno gente, atrás mío se la puede ver amada Que está súper cargada Ahora bueno, vamos a pasar al lugar para registrarnos Acomodarnos y poder dormir esta noche ¡Gracias! 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 Así que bueno gente, todos aquellos que quieran venir a pasar un buen rato en familia, con amigos o estar en contacto con la naturaleza, cuentan con este lugar que es altamente recomendable. Desde ya, muchísimas gracias y continuamos. ¡Gracias! 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 Bueno gente, ahora nos tocó reponer un poco de mercadería para poder comer hoy a la noche. Así que bueno, nos vinimos hasta el super. Así que bueno gente, seguimos dando vueltas por el super. Bueno, fuimos acá a entrevistar a Mowgli. ¿Qué te parecieron los precios del lugar? Igual que en Caja. ¿Ah sí? Es más, es un supermercado en China. Hay día, no sé qué otras cosas, ágil anónima y no sé más. Una genialidad gente. Así que bueno, a seguir recorriendo Bragado. Y ahora nos vamos para el hotel donde estamos parando gente. ¡Hasta luego! Recién terminamos de almorzar. Son casi las 7 de la tarde. Es el horario que el día nos permitió. Ahora aún estamos dejando ya la comida para la noche de hoy. Así levantarnos tipo 6 de la mañana y comenzar el viaje. Esperemos de que el tiempo nos acompañe. Y bueno, seguimos. Buen día gente. Bueno, nos levantamos hoy a las 6 de la mañana. Terminamos de desayunar. La verdad que la gente, el lugar increíble. Increíble. Tomamos un cafecito, comemos una fruta. Y ahora bueno, ya estamos preparando el equipaje. Bueno, si el clima lo permite. Vamos a llegar y visitar Bahía Blanca gente. Así que desde ya, muchísimas gracias. Y a continuar en ruta. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Comerciendo. que tenga, bueno, cachado de conocerlos que tenga un buen viaje y que todo salga bien y bueno, te vuelves gracias Alberto bueno, Bragado, para el que quiera venir serán bienvenidos gracias 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 gracias